¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.393 del 15 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 0... 4... 4... 6. Repito, el número ganador es el 0446. Felicitaciones a los ganadores. Es un momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!